Nos lo habéis pedido un montón de veces Hacer la segunda parte de adivinar la canción Hacer más ria ¡Oh, cómo me gusta este challenge! Pues vuestras peticiones han sido escuchadas A ver, bueno, a ver Escuchadas no, porque vosotros nos escribís En los comentarios de YouTube Y os hemos leído ¡Arranca, calavera! ¡No! ¿Qué tal, queridos y queridas? ¿Qué tal? Dicho por activa, por pasiva Hacer más challenge Nos encanta, nos encanta Vamos a hacer un challenge Adivina el final, segunda parte Sí, el título no lo hemos currado Aquí un equipo de guionistas profesionales ¿Qué título? Adivina el final, segunda parte Y tengo que decir dos cosillas Uno Tenemos nuestra página web, Metal Life Con todo el merchan actualizado Que está brutalísimo Menuda currada nos hemos pegado Y dos ¡Ya hemos llegado a los 200.000 suscriptores! Y por eso, aguantad hasta el final Oh, sí, sí, sí Aguantad hasta el final Porque tenemos un sorteo O sea, jugoso, no Sabroso, exquisito Ultra panorámico Mira, ahí ha dejado una pista Me hemos brindado Haciendo mis suscriptores Joder, joder ¿Qué, Zay? Tú no brindas Tú a tu bola A grabar, que la voz de no observa Venga, a grabar Estoy espaldas a la cámara todo el rato ¿Por qué siempre tiene que comer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedes esperarte? No, lo entiendo No he comido Brinda ¿No has comido? Hola, Metal Sister ¿Qué paseja de la noche? Eh, hoy soy yo la voz de no Y me he encargado de escoger varios vídeos Vale Que tienes que ver Vale Y te voy a dar tres opciones El vídeo lo tienes que parar un segundo Y te voy a dar tres opciones De qué le puede ocurrir a nuestros protagonistas Vale, parecen dos colegas que están mirando la ventana Porque hay algo bastante interesante fuera No sabemos muy bien lo que es Parece que van a salir a la calle Cruzo en el Porsche Y hasta aquí puedo leer Vale ¿Qué le ocurre? A El coche acaba en el lago que hay justo al lado Deslizándose suavemente B Uno de los huevos cocidos Que le tira a los colegas Que tiene muy mala hostia Le dan toda la cara Opción C Uno de los huevos cocidos Revienta el cristal del condón Conductor Huevo cocido reventando el cristal del conductor Yo lo veo ¿Tú lo ves? Sí, la C Yo voto por el lago Porque aquí tiene Parece que la ventana está abierta Y yo creo que hay un lago de hilo o algo así Ah, veamos la respuesta correcta, amigo ¿Podemos cada uno elegir una opción? No Vale, pues tú elige los huevos en la cara Y yo elijo los que se estrellan el coche Que no Creo que te hice la misma Pero igual No, estéis juntos, sois un equipo Venga, equipo Participa en el equipo Venga, de los huevos Venga Venga No No, 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 no No, no Corre, corre Tu coche Oh, Dios mío Oh, Dios mío Qué manera más tonta de quedarse sin coche Me cago en la rincha Ah, pues le han tirado huevos Mira Ah, el coche Está pasando todo Eh, eh, eh Son todas las opciones Está pasando todo No me lo puedo creer ¿En serio? Eran todas las opciones He ganado, he adivinado Aunque no está congelado Pero sí está congelado Ah, sí Sí Lo acertan todo Qué punto vamos hoy No habéis visto este vídeo ¿Qué punto vamos hoy? Vale, Tike Eh, lleva cero puntos Siguiente vídeo Es de un perrete a sanete Bueno, este Bueno Ay, pobre perrillo Estoy intentando cruzar una movida de plástico con agua Un perrete Un perrete Un perrete O un dron Y un dron Ah, eh, puf Hostia, el dron ¿Se acuerda del iron dron? Iron Es verdad Entonces, ¿qué crees que ocurre? Ah, el perro coge carrerilla cuando ve que el dueño del dron se confía y lo atrapa Pero con tan mala suerte que se van los dos cuesta abajo El dron y el perro, ¿sabes? Odio Espero que sea eso, por Dios Espero que sea eso El dron se acerca más al suelo para provocar al perrete sanete Pero el que, digamos, dirige el dron Pues está tan obsesionado con el perro, el perro, que no se da cuenta Y el dron es atropellado por una persona que baja en su donut Ojalá 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 La opción C La 3 El perrete, cegado por sus ansias de reventar el dron Es arrasado por una persona que baja en su donut Y el perro, lleno de vergüenza ajena, decide ignorar al dron Ojalá Ojalá todos O sea, ojalá los tres A ver, para ti todos ojalá La A es muy épica A mí me ha gustado la última ¿La C? Me ha gustado la última Me ha gustado la última Pero me gustaría que fuera la primera La que sucedería Tú eliges, venga Si no quieres triple A Pues venga, la C La C C, pero no coincide con el vídeo que he visto Así que igual es otro Venga ¿Te quedas con la C? C Vale El C que es más antiguo en donut es la raza y pasa entre todo, ¿no? Sí, que el dron al final se desgana y el perrete se ha amasado por una persona que baja en su donut Sobre todo fijaos en la cara de la niña, que yo creo que es como destino final, ya está preveyendo el futuro, o sea, está ahí como, ¿sero qué va a pasar? ¡Oh, Dios! ¡El perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bebiendo agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre perro! ¡Oh, no! ¡Esa es la opción que he elegido! ¡Pobre perro! ¡Pobre perro! ¡Pobre perro! ¡Mira! ¡Se está cojeando! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Hom ha ganado! 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 Vaya tío, va a ser modo pleno, ¿eh? Dos de dos Vale, Zay, en el siguiente vídeo únicamente vas a tener dos segundos Siguiente vídeo, lo titulo El Niño Helicóptero Te voy a decir una cosa O sea, estoy en el segundo cero, voy a tener hasta el segundo dos Y ya se masca la tragedia Vale, vale, se masca, pues veamos, a ver ¿Ya? Vale No, espera, espera, espera No, ahora, dos, 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 dos No sé yo El tío ha dado sus típicas vueltas de broma Vale, pues, tres opciones A. Pasa de repente un niño errante Y se lleva una patada en toda la cara Yo esto cuando lo veía me estaba descojonando viva, te lo digo B. Mientras el tío baila se le caen los pantalones Vale C. Se cae en el escenario con tal estilo que la gente del público lo aplaude Ojalá, ojalá El pantalón yo creo que no Porque tampoco lo lleva muy amplio No, yo creo que lo lleva bien ajustado Porque ese es un tío que sabe O sea, que el B se cae y el C se cae Pero la gente dice, ¿no? Se cae en el suelo No, el A es que pilla un niño Ah, vale Un niño errante Es verdad, niño errante, es verdad Hola, niño errante No, yo creo que no Yo diría la C otra vez ¿Cuál era la C? Que el tío se cae Se cae en el escenario y la gente lo aplaude Tú no has visto la trayectoria Esto lo dice la física La trayectoria, o sea, el tío se tiene que... O sea, se cae Venga, va Venga, va Lo aplaude Sí Yo voto que la gente, o sea, se va a caer Porque, no sé, lo veo Es que le he parado en una posición en la que está muy entornada para allá Venga, le voy a dar Y hace... ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, que te puede decir Si, si, ya lo siento yo todo La primera también la ha sido acertada Voy a cancelar que se pone otro vídeo ¡Eh, 3 de 3! ¡Un aplauso para la libertad! ¡Sí, te lo acertamos! ¡El aso! Vale, Zay, este vídeo Otra vez, dos segundos Sí, 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 es que dura cinco Y te puedo asegurar Que el desenlace Es para flipar Vale, pues venga Yo lo he llamado La reportera Ar Marinera Uno Ya, 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 ya Espera No, no Ya está Sí, es una reportera pasándolo mal No, yo creo que es una bloguera porque no tiene el micro, el típico micro así de la tele Le pone con una cara de emoción Venga, dime Ah, bobollón Bobollón O sea, es como Eres mi heroína Si no pasará lo siguiente A Aparece una ola Y es arrastrada por ella Seguro Seguro Es que estoy viendo la ola venida a ella casi De Aparece una ola Y un pedo golpea en toda la cara Ojalá Ojalá Por Dios De Esta es la masosa herancia Aparece la ola y no ocurre nada Yo, conociendo a Banik No Conociendo a Banik Tengo que botarla el pescado Porque es que A Banik, no sé Le hace muchísimas gracias las cosas cuando aparecen un pescado golpeándote en la cara Reiros Pero es que hay muchos vídeos de gente golpeada por pescados Me la juego, venga Venga, pues dale La sección Viene la ola Salmón No, un salmón no Pero Que hostias se lleva en la cara O sea Yo me quedo con la A por probabilidad Pero como pase la B Es que me muero aquí mismo Vale, por ahora llevas un acierto, eh Pues venga Te quedas con la A, ¿no? Vale, desenlace Vale, el siguiente vídeo No me ha dejado tampoco mucho la sesera, eh Se llama La Bolera Y tienes dos segundos Vale Dos segundos Yo creo que tú no a siete Uno Y... Dos Se le caen los pantalones A este sí se le caen los pantalones La bola va al techo Vale, Zay, tenemos tres opciones Vale A El chico lanza la bola pero se queda enganchado Y llega hasta el final de la pista Y hace un pleno Con la cabeza Por ejemplo ¿Para qué bola tienes tu cabeza? ¿Eso vale o no vale? No sé si puntúa Bueno, da igual ¿Qué, qué, qué, qué... ¡Ah! B lanza la bola, no toca ningún bolo y se cae de culo Ahí Culo planchaete Estamos con un listón alto aquí Desde la mujer y el pez, ¿no? Vale C lanza la bola y revienta el falso techo del lugar de la bolera Oh, Dios Mira, yo espero que sea la uno porque sería el piquísimo Pero si es la tres también me vale Eh, yo creo que va a pasar a la tercera pero quiero que pase a la primera Así que voto por la primera que va a salir el volando Porque quiero verle, ¿sabes? Nos gusta ver el cielo arder, tío Que a la mente, o sea Yo creo que va a ser la A Me gusta... ¿En realidad es la C? Es que lo del techo Lo del techo es muy clave, es típico de techo Decimos lo del techo Yo voy a decir la de la... Que se va Venga, va, elige una tuya para que... Fíjate, fíjate Te voy a decir el porqué Porque fíjate el plano, ¿vale? Se ve a lo lejos Los bolos iluminados Y es como una referencia a que él va hacia los bolos, hacia la luz A ver, a mí me voy al día lo del techo, imagínate Yo lo voy a hacer a luz Y si sale el bolo por aquí Dejad la Biblia ya, decidíos El bolo por aquí, tío A mí me pareció la anterior, la tuya, va a ser la A No, no, elige tú La A, la A Para que te dejo que falles Madre mía Se ha roto el ojar Solo se ha caído A ver, todo no va a ser pescados en la cara, Thor Todo no va a ser pescados en la cara, tío El último vídeo Lo he titulado Un coche Y un río Yo te voy a dar un premio por nombre O sea, la policía nacional no te contrataría para poner nombre a sus operaciones Me gusta ser clara y concisa Tienes cuatro segundos para ver el vídeo Vale, llegada al plano en el que está el tío encima del coche para saltar Ahí está ¿Tienes una mano puesto? Tienes opción Tienes cuatro segundos Viendo el primer frame creía que le iba a titular la frente A Se lanza el tío desde el coche al río y aboya el capó cayendo de boca sin llegar a tocar el agua Por favor B Se lanza el agua y al apoyarse con el pie para coger impulso rompe la luna del coche Cosas que ocurren cuando no evolucionas al ritmo de Darwin O la C Se lanza el agua pero resbala hacia atrás rompiendo la luna del coche con la cabeza Y por cierto, no llega el agua Yo creo que la más épica es la A y voy a apostar por la A Yo creo que es la tercera Venga, la C Venga, aquí hemos venido la jugada La más dolorosa La he liado Ok, pues he perdido Pero ibas muy bien Yo voto por la opción de Que era No tiene el freno en mano puesto Y al saltar El coche se va para atrás Él salta y cae sobre el asfalto Joder Me está dibujando un super gore Y luego está literalmente la imaginación de Thor Que es como No, no, no Ya que te vas a hacer daño Te lo haces Y luego me preguntáis Que de dónde salen mis amenazas Yo mejor Yo me diría la también Venga, va la última Y más más Venga, va La última La añado Que se le cae el agua Venga, vamos a decir la C Ok Venga, la C Vale, pues venga Action, action De todas maneras Es una luna un poco cutre Como para romperse así Le añado Que se le cae el agua Venga, vamos a decir la C Ok Venga, la C De hecho no es ninguna Es que no es ninguna No, de hecho no es ninguna Acabo de leerlo Vale que nos ha troleado a todos ¿Eh? ¿Sí? ¡Qué triste! ¿Y si has llegado hasta el final del vídeo Y aquí tienes tu recompensa? Bueno, en realidad tienes dos recompensas La primera Nuestro corazoncito ahí ¡Oh! ¡The power of love! ¡Oh! ¿Por qué me toco canciones? Da igual Y es que sorteamos un monitor LG Ultra Wide Panorámico de 21 novenos Y pues tendrás una ampliación de la visión 32% más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Trevon? ¿Qué pasa? La movida es que puedes dividir en cuatro la pantalla Cosa que a mí me viene muy bien Porque en un lado puedo estar editando mis vídeos Por otro lado puedo tener el Spotify Por otro lado puedo tener el YouTube Y por el otro lado puedo estar intentando jugar Fortnite Que ya he visto que no se me da muy bien Y ahora lo puedo practicar Ya, pero a ti te han matado de una forma más ridícula Que a mí en el Fortnite Así que discúlpame De hecho es que yo creo que hasta te has autodisparado El caso que este monitor elege Ultra Wide Con su tecnología IPS Pues por ejemplo los colores los tienes constantes Sea desde el ángulo que sea Por ejemplo Zayk ha visto que ha muerto en este juego Pues desde cualquier ángulo Ha sido maravilloso Y con una ampliación brutalísima Luego también por ejemplo Tiene un espectro del color del 99% Es decir, colores vivos Una nitidez, una calidad Que te... Que te... Que te tú no Que te a quien le toques ¿Sabes? O sea, que me están dando ganas de no sortear No hay que darme lo yo ¿Sabes lo que te digo? Así que deja de resaltar sus magníficas virtudes ¿Vale? No, Zayk, no No toques Zayk, no toca Tor, Tor, no va a llegar lejos Que está la puerta cerrada O sea, ya está ¿Qué tenéis que hacer para participar? Muy sencillo En la descripción de este vídeo Os vamos a dejar un enlace ¿Vale? Para que os metáis Y hagáis diferentes acciones Cuantas más acciones hagáis Más papeletas tenéis Para poder llevaros este monitor Que no, Zayk Dios mío ¡Un poco! Queremos que llegue vivo Una semana Solo una semana No, 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 no No, porque en una semana Ya lo tendrá bien Cuatro pantallas Y bueno, animaros a participar Bueno, tú fuera de aquí Animaros a participar Y podéis comprobar de buena mano Que porque cuando ves más Cambia la historia Pero también, sobre todo Cambia la historia Si no te suscribís a mi televisión Porque somos ya 200.000 Pero tenemos que llegar a por la plaquita de oro Todos lo sabéis Ahora ya el objetivo es el millón Así que suscribíos Dadle a la campanita Participad en el sorteo Porque si no Lo que va a pasar Es que va a ir la gente A robaros por la calle Y así sabes Encima de forma Nada disimulada Pero Vanek Vanek no Esto es para los suscriptores Tenía que haber desenchufado El cable HDMI Normal No valgo para el Fortnite Ni para Ni para robar